En el día de ayer confirmó Gali de que el despido, ¿no es cierto?, se mantenía. Está muy mal la compañera por esto, no solamente de la pérdida de su trabajo, sino de que estaba a un paso ya de poder pasar, ¿no es cierto?, a contrato. Que esto acá, bueno, Rionero, es insólito, ¿viste? Que tenés que pasar por un filtro tremendo, un maltrato tremendo hacia los trabajadores para que después te premian con un contrato y vayas a ver cuándo va a llegar el pase a planta permanente. Así que, bueno, nosotros realmente le comunicamos a Gali que el sindicato quedaba liberado a hacer las acciones que corresponden como sindicato en una cuestión, ¿no es cierto?, de un despido. No solamente de uno, sino de todos los despidos. Número 4 Gracias.